La Guardia Civil detiene al autor de nueve delitos de robo y hurto cometidos en viviendas habitadas de Fuerteventura. La investigación se inició en el mes de febrero de 2021 y todos los objetos sustraídos según la valoración aportadas por las denuncias ascienden a 22.800 euros. La investigación sigue en curso para localizar a los posibles autores de un delito de receptación y así recuperar el resto de objetos sustraídos. 23 de abril de 2021 La Guardia Civil del puesto principal de Corralejo, en Fuerteventura ha detenido el pasado 19 de abril de 2021 a una persona de 27 años de edad con numerosos antecedentes policiales contra el patrimonio, por la presunta autoría de siete delitos de robo con fuerza y dos delitos de hurto, cometidos en el interior de viviendas en horas de madrugada con sus moradores dentro. Fase de investigación y comprobaciones policiales. La investigación se inició a raíz del estudio de una serie de denuncias presentadas en dependencias de la Guardia Civil de Corralejo a partir del mes de febrero en las que todas ellas seguían el mismo patrón, el acceso a viviendas habitadas mediante el método de escalo durante la madrugada con el objetivo de sustraer en su mayor parte objetos de fácil salida en el mercado de segunda mano. Inmediatamente la Guardia Civil inició un dispositivo de vigilancia centrando en las horas nocturnas de madrugada en las que el presunto autor aprovechaba para colarse por las ventanas tanto inferiores como superiores de las viviendas y las terrazas o piscinas de una serie de complejos residenciales, para sustraer las pertenencias de valor cuando sus moradores se encontraban durmiendo. El detenido con numerosos antecedentes policiales, llevaba a cabo los robos ocultando su identidad mediante prendas de cabeza y sudaderas con capucha además de mascarilla para evitar ser reconocido. La fase de explotación de estos indicios se llevó a cabo con la detención cuando accedía a un complejo hotelero sin actividad en el cual se encontraba ocupando ilegalmente un apartamento vacío con la finalidad única de ocultarse tras la comisión de los delitos. Que durante la detención se recuperaron prendas de ropa y otros objetos sustraídos quedando el detenido a disposición del correspondiente juzgado de Guardia de Puerto del Rosario decretando su libertad con medidas cautelares.